Hoy tenemos una mamacita al borde, señores, seguimos celebrando las madres, honrándolas y hoy la representa una mujer joven de los medios que queremos muchísimo y que ahora está volcada a su hogar, aunque volvió al ruedo. Señores, con nosotros Yuvel Kisper Alta. La profesora, de este lado la profesora con todo el cariño del mundo. Cuando yo me siento parte de ustedes. ¿Verdad que sí? Cuando tú viniste la otra vez la gente quedó loca. Que la dejen, que la dejen, que la dejen. De verdad que sí. Volviste a tu casa, el buen hijo a su casa vuelve, hablando de telemicro. No, yo te dije que no, pero está bien, bueno, que te pase porque tú no me escuchas. Pero no te preocupes, que eso es el sentir de mucha gente que piensa. Eso fue de visita ese día. Una sola entrevista. Eso fue una entrevista. Pero para que tú veas, señores, pues mira, yo, aunque yo estoy aquí y doy noticias, pero en el fondo, fondo, yo no, estoy tan farandulera como debería, quizás. No, pero mucha gente me dice, ¿qué fue lo que volviste? No, pero es que en algunos medios replicaron como si fuese una realidad de ese final. ¿Verdad que el titular fue ese? Titular es así, que estamos hablando ahorita, que a veces sacan la cosa de contexto. Lo dieron a parecer y yo lo compré. Y yo le dije, no, mamá, te lo juro que no. Bárbara. Y yo le dije, bueno, está bien, todo lo que tú creas. Pero nada, nada. Usted me conoce, hermano. Yo sé, claro que sí, yo lo sé. Etapa superada. Seguimos. Cuéntanos un poquito, porque aparte de que llegas acá como una mujer al borde, estamos celebrando la Semana de las Madres, y tú has sido una persona que definitivamente, a pesar de poder estar en los medios, ahora en plataforma digital, yo creo que tu rol, y como yo te veo, es dedicada a tus hijos 100%. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué ha cambiado, Yubelki? Esa extrema fabulosa que yo conocí en algún momento, que justamente estaba, ya tenía unos tres mesesitos, tenía a Gabriela, a esta etapa que tú estás viviendo. Bueno, la etapa más plena de mi vida. Me siento demasiado feliz, llena, satisfecha, disfruto demasiado de estar con mis hijos, de mis proyectos. Creo que yo hago todo lo que hacía antes, pero con prioridades. Que en este momento es, o mis hijos, mi familia, no es que he dejado de hacer lo que me gusta, que es una comunicación diferente en este momento, ya no a través de la televisión, pero sí a través de medios digitales, como mi canal de YouTube, mi Instagram, y todas estas plataformas. Que realmente estamos hablando de que no es el futuro, ya es el presente. Hemos visto una carrera tuya que, pese a todo pronóstico, porque diríamos que la masividad que te da la televisión, y que fue importante la plataforma, pero hemos visto cómo ha roto todos los esquemas, y te está yendo increíble en YouTube. Una fanaticada impresionante, Jovel. Yo estaba el fin de semana celebrando con mi esposo, que ya cumplimos cinco años de casado. ¡Qué, una madera! Parece que fue ayer, señora. Y nos paramos como alguna, dos o tres veces, a comprar nuestra cervecita, y demás, traernos una foto en el camino. Y en todas las paradas que hacíamos, todo el mundo, ¡Ay, Jovel, yo ven acá! Pero yo siento como que la gente me conoce más ahora que cuando yo estaba en televisión. Y una cosa increíble, y diferentes edades, muy altas. Por ejemplo, una señora mayor, pero de repente una niña que me conocía por YouTube, y como que el público se ha vuelto mucho más amplio. Es más masivo, claro. O sea que ha sido una gran experiencia. Sí, claro. Y te permite priorizar la maternidad, porque es tu emprendimiento, es cuando tú puedes y cuando tú quieres. Es lo más lindo de este trabajo que estoy llevando ahora, porque tengo mi espacio. Cuando decido, ¡Ay, no, mira, hoy yo me voy a quedar tranquila en la casa! Puedo hacerlo, no tengo ese compromiso, ese peso. Tengo que llegar a las 10 a maquillarme, porque el programa arranca a las 12 al aire. Y imagínate. Ahora bien, ¿qué tipo de mamá es Jovel? ¿Y cómo tú te defines como madre? Yo soy una mamá que me ocupo de muchas cosas. Yo diría que soy como una mamá todoterreno, porque estoy en todas, pero me gusta estar muy presente. Por eso cuando mi esposo me toca el tema de que, pero un tercero, ¿qué tú te imaginas? Y yo es que no, a mí, yo soy de la que me gusta recogerle en el colegio, llevarlo al colegio. Bueno, antes de yo llegar aquí, yo lo fui a buscar, lo dejé en la casita, ya comiendo. Si tienen sus clases en la tarde, también me gusta estar presente, por lo menos el mayor tiempo que pueda. Entonces, todas las cosas que yo hacía antes, me limitaban para poder hacerlo. Y yo lo disfruto, que es lo más chulo, y es parte del contenido que comparto, de calidad, de la crianza que le estoy dando a mis hijos, de todas esas cosas positivas que yo sé que van a marcar un ser humano de valor, que van a agregar a nuestra sociedad. Tú sabes que tú hablas de plenitud, y se te nota no solamente en tu voz, en tu expresión, en tu lenguaje corporal. Mira que vengo de un fin de semana fuerte, hermana. Señores, están viendo, yo quiero ser dulce y no me dejan. Después empiezo yo con otras preguntas. Ajá, ajá. De verdad, Joel, que se te nota tanto y lo reflejas. Tu energía es de plenitud, de que te estás gozando a tus niños, a tus criaturas. Pero si viene ese tercero, porque yo sé que te cambiaron esa camioneta para meter el tercer muchacho ahí. Hermana, pues te habló con él. Claro que sí. Porque yo tenía mi vehículo de sortera. Entonces, era como que no cabían dos car seats en la guagua, porque era deportiva. Y me dice, mira, pero ahora son tres filas de asiento. Ahora caben tres carcillos. O sea, al hombre le ha gustado el coro de la paternidad. Le encanta. ¿Y qué tipo de padre es tu marido? 100%. Se disfruta, se lo goza, es parte. Se involucra. Se involucra, está pendiente, amoroso, cariñoso. El que echa los boches es él, porque yo como que me derrito un poquito. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, estábamos hablando justamente. Mi madre fue sumamente estricta, bien tajante. Esto sí, esto no. Y mi papá era que, bueno, no sé, lo que diga tu mamá. En este caso, Marco es el de la palabra, es que deja eso quieto y tú eres más apañadora. Lo que pasa es que yo soy de muy poco como que ponerme fuerte. Y cuando me pongo fuerte, es muy fuerte. Entonces, ya cuando ya yo poco como que ya yo no me hacen caso. Soy yo, Marcos. Pero, mi amor, el chiquito no, él no coge esa, como decimos nosotros. No, el papá le dice, mira, no pongas los pies arriba. Y él lo pone y dice, papá. ¿Para qué? Ajá. Ok. Tú sabes que justo estábamos hablando de eso, de que el tipo de crianza incluso influye en el cómo es cada niño. Y cuando tú tienes varios niños simultáneamente, que ahora tienes dos hijos, tú puedes darte cuenta que con uno tienes que ser de una forma, pero con otro tal vez tienes que ser de otra. Totalmente. ¿Cómo tú definirías cada uno de tus hijos? A ver, ¿qué te están enseñando ellos a ti? Oye, son totalmente diferentes. Gabriela es súper como que dependiente. Al ser la primera, nosotros la ñuñamos mucho. El tema de la pandemia, que también estuvo mucho tiempo con nosotros en la cama. Mamá todo el tiempo en la casa. Ya Marquitos, por ejemplo, cuando fue al colegio a los dos días, y él me decía bye bye, porque Gabriela duró sus dos semanas dando gritos, cada vez que yo la llevaba. Y, por ejemplo, cuando yo decía, papá, esa muchacha corría y se ponía en acción. Marquitos, no. Marquitos hace la travesura y llama al papá para que él vea qué hizo esa travesura. No, no, no. Ese va a ser, mi amor, el que te va a poner, saca cana, lluve. Pero es, o sea, y es demasiado amoroso. Es como, como, él hace algo y ven y te da un vestido y te sonríe. Ay. Te está manipulando. Te está manipulando. Te está manipulando. Ahora yo quiero saber cómo es la relación con tu mamá y qué te enseñó Yuvelky y tu mamá a ti, que hoy está poniendo en práctica o está mejorando. Te dijiste, ay, la vieja tenía razón. Tú sabes que el contrario, mi mamá era la fuerte de la casa. Me apelé como el chulámbrico, pero mami era la que la aplicaba. Sí. Mira que yo siempre me porté muy bien, pero las pelas de mami, a mí me dieron mi pela, señora. Me dieron mi pela y funcionaron. Claro que funcionaron. Eso es lo que yo digo. A mí no me alinean los chakras, a mí no me alinearon chakras. Yuvelky, tú sabes que yo creo que la relación que, a pesar de que eres como privada con tu vida personal y tu matrimonio, tú reflejas y ese matrimonio entre Marcos y tú reflejan una estabilidad, un compromiso, una unión, o sea, lo que de verdad es una relación. ¿Cómo se comparten ustedes las tareas? Como, bueno, Marco, tú haces esto, yo hago esto, tú vas a fregar, a pesar de que puedan tener personas que te ayuden, pero ¿cómo se dividen el ser padres, el tener esta relación? ¿Cómo encuentras ese balance? Bueno, mire, el balance. Lo que andamos buscando todos, también los hombres lo incluyo en esa parte. En los quehaceres, por ejemplo, Marco es que le gusta cocinar más que yo. Mentira. Sí. Ay, qué rico. Entonces, él como que cocina, yo me encargo de prepararle sus traguitos. Y que eso es familiar. Ponerle la música. Y comer. Y hago el ambiente. Y hago el ambiente. Yo hago el ambiente. Y yo hago el ambiente, claro. Pero ya con los niños, yo soy la que la llevo al colegio. Si, por ejemplo, yo tengo compromisos y demás, pues él se encarga. Y siempre está presente. Hiciste comentario de que tu primera hija era muy cercana a ustedes. ¿Cómo pudieron manejar cuando llega su segundo hijo? Y obviamente tiene que compartir la atención, que no todos los niños entienden eso. Y a veces es difícil cómo tú te divides para que ambos se sientan igual de amados. Oye, es un proceso que lleva su tiempo. Por ejemplo, desde la barriguita, ir enseñándole que esa bendición fue de papá Dios, que lo vamos a atender entre las dos. Cuando me tocaba bañar al bebé, yo la involucraba totalmente para que ella se sintiera aparte. Ay, nuestro bebé, nuestro Marquitos. Marquitos no hagas eso. Yo tengo que enseñarle a Marquitos a decir tal cosa. Y ella se ha involucrado tanto que así lo siente. Y no es que no vengan los celos. Los celos vienen porque de repente ya veía que yo le daba el seno a Marquitos y ella quería coger la otra teta. ¡Ay, claro! Y como que eso era mío. Y ahora como que, ah, es que ya yo soy grande, mami. Y yo, sí, ya tú eres grande, Gabriela. Ahora tenemos que atender a tu hermanito. Pero eso siempre... ¿Cuál sí ha sido el reto de ser madre? Esa parte difícil, esa parte que no te ha sido fácil. Eso que te pueda generar hasta una culpa. La culpa. Yo creo que esa es la palabra como que clave. Yo decía, bueno, ya cuando esté más grandecito y eso se me irá. Pero estuve hace poco conversando con Luz, me dice, eso nunca se va. No, sobre todo la mamá que es emprendedora como nosotras. ¡Wow! Sí, que tú sientes que... Por ejemplo, yo estaba el fin de semana que estábamos celebrando nuestro aniversario y yo decía, ay, Dios mío, los niños en qué estarán. Y nosotros por aquí en la playa, ellos no están con nosotros. Me pasa todo. ¿Te sentías responsable? ¿Tú piensas eso? Me sentía con culpa. Pero después, no, señores, esto es necesario, este es el balance, el que necesitamos los papás también. Claro, para recauchar. Pero esa culpita está ahí siempre. Quiero abrir las líneas para que ustedes también llamen y conozcan un poco del rol de madre y hagan preguntas para Yubelkis Peralta. Vamos a la pausa y volvemos. Ella se queda con nosotros. ¡Ay, sí! ¡Al borde! Sí.